... Hace dos años se promulgó la ley estatutaria en salud, sin embargo, los expertos aseguran que solo a partir de hoy inician cambios fundamentales en el sistema. Si esos cambios se cumplen, el avance sería histórico. Vamos con Daniel Palacio. Daniel, ¿por qué se dice que sería un día histórico para el sector de la salud? Buenas tardes. Carlos Palacio, buenas tardes. Hoy es un día histórico para la salud, o por lo menos debería serlo, pues a partir de hoy se eliminan dos palabras que todos conocemos, POS y no POS, y eso le da paso a un plan básico de cobertura en salud. El cambio fundamental está en la abolición de las listas de medicamentos POS y no POS. Los usuarios del sistema de salud ya tenemos que quitarnos de la cabeza los términos POS y no POS y hablar de plan de beneficio. Siguen excluidos medicamentos que no tengan soporte científico, registro sanitario o sean suntuarios y estéticos. La sostenibilidad dependerá de médicos y pacientes. El usuario que haga un uso responsable, responsable significa no reclame medicamentos que no requiere, asista a las citas médicas que pide, no sature los servicios de salud de manera innecesaria, no demande servicios que no necesita, actúe con criterios de promoción y prevención para su autocuidado. De cumplirse más allá del papel, los expertos califican este día como histórico. Es el momento en que los médicos retoman realmente su autonomía y ellos en su legal entender y saber deberían decir en cada caso qué requiere la persona para mejorar su salud integral. Los dolores ahora no serán tratados con acetaminofén o mediante una tutela. Si se cumple con el derecho fundamental, si se cumple el acceso efectivo a un plan de beneficios que hoy en teoría sería un plan de beneficios amplio, claro, tendrían que disminuir la acción de tutela. El artículo 15 de la ley estatutaria busca un acceso sin exclusiones y pleno al servicio de salud, aunque queda faltando la metodología para definir su delimitación. Y es que tras dos años de promulgada la ley estatutaria de salud, algunos expertos aseguran que han sido pocos los cambios que se han visto. Sin embargo, tienen la expectativa que este sea el cambio fundamental para alivianar un poco la situación de este sector para darle cumplimiento a este derecho fundamental. Una noticia positiva que se puede desangrar por los eternos síntomas. Tenemos un sistema quebrado, en parte por corrupción, en parte por mal uso de medicamentos, de insumos, de muchos elementos ortopédicos, etc. Entonces esto posiblemente desborde la capacidad de respuesta real. Tenemos un país que quiere decir sí a todo, pero que no tiene la capacidad de responder con el sí a todo. La integración de los planes de beneficio es la esperanza, pero no la meta para los profesionales de la salud. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces hay que esperar un poquito cómo el sistema de salud se adecua a esta nueva política. Y es importante estar acá desde las facultades de medicina a la expectativa. Ese tema es un tema que es bastante positivo para la sociedad, pero hay que mirar a fondo realmente y analizar con calma cuáles son las condiciones. Los expertos también manifestaron su preocupación porque al ampliar el plan de atención, la industria médica puede romper el saco. El modelo financiero continúa, por lo tanto están a la expectativa si este sistema sigue siendo viable financieramente. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Daniel Palacio, sigan ustedes conectados en la hora 13. Una feliz tarde.